Bueno señores, nos salimos, nos salimos de una situación difícil. Señores, allá en Mao, provincia de Valverde, siguen ocurriendo hechos lamentables. Hoy, el Tribunal de Atención Permanente de Mao, le dictó tres meses de prisión preventiva a la secretaria de la Fiscalía de Mao, Rebeca Contreras, quien está acusada de estar implicada en una banda que estaba atracando allá en Mao y que había atracado a una fiscal, que se llama Juan Rodríguez, allá en la zona de Esperanza, en la provincia de Valverde. Hoy, el Tribunal le dictó tres meses de prisión preventiva. Vamos a ver algo en el video, a ver lo que dice ella y después lo que dice el fiscal. ¿Está consciente de lo que estamos usando? Gracias. 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 Entonces, ahí usted ve que llega el fiscal, llega también el fiscal que fue asaltado a la audiencia. y ahí va el fiscal Derson Rodríguez, de allá de Mao. Y vamos entonces a ver, porque ya vienen saliendo, qué dice el fiscal cuando sale. Vamos a ver ahora. El Ministerio Público, en la medida de cohesión, ha sido cogida como caso complejo y se le ha impuesto la prisión preventiva a desemplegar por haberse demostrado que ella, conjuntamente con otras personas, planificaba atraco a empleados y a personas particulares. Las pruebas fueron confundentes, precisas, y el tribunal no tuvo otro remedio que acoger la solicitud del Ministerio Público. Estamos contentes con ello. La investigación sigue y van a caer, no solamente ellas, sino todos sus cómplices caerán. No tenemos manos blandas contra el crimen. Estamos saneando lo interno y lo externo, y es una disposición de la Procuraduría General de la República. Toda corrupción interna es perseguida. Toda corrupción externa también. Que se prepara la corrupción, que se preparan las asociaciones de malhechores, porque el ministerio público está en la calle y lo va a someter a todos, sin contemplación. El veredito, entonces, ¿cuánto fue? El veredito fue en tres meses de prisión, el caso fue declarado complejo, y hay muchos elementos de prueba. Ok. Bueno, ahí usted vio, dice el fiscal, que tienen muchos elementos de prueba. Pómelas las imágenes, para que vaya rodando y la gente vaya viendo sin audio, para que la gente vaya viendo. La joven, esa joven, que es la que está acusada de pertenecer a una banda de atracadores. Ella era secretaria en la fiscalía. Y aparte de estar involucrada en eso, dicen que le pasaba informaciones a los atracadores y que también le facilitaba el trabajo a los abogados. Le daba informaciones para que ellos consiguieran poner en libertad a los atracadores que caían presos. Esa joven, esa que va ahí, fue la que atracaron. Y era amiguísima de la secretaria. Ella vivía compartiendo con esta secretaria. Y precisamente el día que la atracaron, ella viajaba desde Esperanza hasta Mao, cuando la atracaron. ¿Y viajaba con quién? Con la joven Rebeca Contreras, la misma secretaria que hoy está siendo acusada. Ella venía en un vehículo de su propiedad y le daba una bola a Rebeca. Y Rebeca venía como de costumbre, siempre viajaba con ella. Y Rebeca le dijo en un sitio que se parara para ella hacer una diligencia. Y era para que los atracadores atracaran a esa mujer porque la estaban esperando en ese punto. La atracaron, le quitaron todo lo que tenía. Y después que comenzaron las investigaciones se determinó que quien estaba implicada en este atraco o quien daba o quien daba la información a los atracadores era la secretaria la misma que venía con ella y que andaba con ella. Ay, ay, ay. y esa secretaria era el esposo de un policía penitenciario que mataron en Santiago. y ahora la fiscalía también está investigando a ver si ella tuvo que ver con el asesinato de su esposo porque entonces cuando matan el esposo dije como una forma de recompensarla a ella como el marido era policía penitenciario la nombran como secretaria de la fiscalía allá en Mao señores y esa señora siendo secretaria de la fiscalía estaba implicada implicada en varias bandas criminales de allá de Mao y ahora lo que está haciendo el ministerio público es tratando de establecer en cuantos atracos robos en esa zona ha estado implicada esta secretaria y junto a ella también le dictaron medidas de coerción a uno uno de los que atracó el la 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 fiscal de Juan esa señora hay que condenarla dos veces condenarla porque estaba atentando contra quien le estaba pagando que era el ministerio público y atracando atracando gente pero atracando gente de la misma fiscalía eso es una barbaridad entonces ahora le cantaron tres veces de medida de coerción pero el caso va a declarar un complejo o sea que esa medida de coerción se la van a ampliar más más y más el juez bienvenido Liz de la oficina de supermanente de allá de mao fue quien tuvo a su cargo el conocimiento de esta medida de coerción y además de Rebeca Contreras le dictó tres meses de prisión preventiva a Francisco Antonio Calderín a ese le dicen Tulile van a cumplir la medida de coerción Rebeca va para Santiago para la cárcel de Rafael de mujeres y el otro Tulile lo van a dejar en mao el ministerio público como usted vio va a seguir investigando porque me parece que esta era una banda que tenía en zozobra en zozobra tenía a la población de mao cuando atracaron a Juan y Rodríguez Gómez le quitaron 75 mil pesos y usted sabe quien le había entregado los 75 mil pesos a Juan la misma Rebeca que era que era dinero de un San o sea ella llevaba el San le pagó a Juan y atracó a Juan ella misma atracó a Juan le llevaron 75 mil pesos que tenía Juani también la despojaron de una cadena que tenía hasta su nombre y que estaba valorada en 80 mil pesos dos relojes marca Fossil y Yes valorado en 8 mil pesos cada uno así como un guillo y un celular entre otras pertenencias detalla la investigación realizada que se pudo establecer a través del imputado Tulile quien quien fue arrestado en Navarrete que la persona que orquestó el hecho delitivo y dirigió el proceso desde días anteriores fue la secretaria de la fiscalía Rebeca Contreras o sea la que dirigía la orquesta la que decía como se iba a hacer la cosa era Rebeca y Rebeca ahora tiene que dar las explicaciones verdad del lugar esperemos a ver en que para esta vergüenza que eso es una vergüenza esto que ha pasado allá en Mahon es una vergüenza pero una vergüenza que debe investigarse seguimos con más tuvimos un pero como se iba God